Mis amigos de Welty Realty, tenemos seminario de compradores de casa, este sábado 6 de mayo a la 1 de la tarde, aquí en Davenport. Pero este no es cualquier Davenport, esta es la mejor ubicación de Davenport, porque es el Davenport que está pegado a la Ronald Reagan. Es el Davenport que está a tan solo 2 millas de Reunion, un área de super lujo, donde las personas compran casas gigantescas, casas hermosísimas, por la cercanía que tienen con los parques de Disney. Esta fantástica comunidad donde estamos realizando el seminario y queremos que tú participes para que hagas realidad el sueño americano, es una comunidad que ofrece casas inteligentes, casas que son totalmente automatizadas y una de las ventajas que también tienen es que la insulación de estas casas no es como la de los otros Builder, es la R38, es la mejor del mercado, lo que ayuda a que usted economice todos los años en el gasto energético. En el seminario va a estar el Builder, el Builder va a estar presentando todas las opciones que tiene para que usted compre su casa este año. Adicionalmente va a estar el Lender, que es la columna vertebral del proceso y les va a explicar todos los programas que están disponibles y las ayudas reales para el down payment y para los gastos de cierre. Aquí el Lender va a estar dándole una realidad, lo que realmente aplica para su caso, para que usted en caso de necesitar ayuda pueda disponer de esos recursos. Y vamos a estar nosotros de Vuelta y Real, dándoles información, información real del mercado de Real Estate, del mercado inmobiliario de la Florida Central. Si usted se quiere registrar al seminario, es muy sencillo, nos envía su nombre, su apellido y su correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024. Recuerden, el seminario es este sábado, 6 de mayo a la 1 de la tarde y es en Davenport, pero no en cualquier Davenport, en la mejor parte de Davenport. Quiero mostrarles la casa modelo donde vamos a estar realizando el seminario para que ustedes vean la calidad de este Builder. Así que sigan. Esta sería la casa modelo donde estaríamos realizando el seminario del sábado 6 de mayo. Quiero que ingresen conmigo a esta casa en este video de recorrido para que ustedes empiecen a imaginarse, para que su familia tenga la oportunidad de hacer realidad el sueño americano. Al ingresar nos conseguimos este salón, que es un cuarto flexible, una habitación flexible, cómoda. Aquí la tienen decorada como una oficina, como un estudio. Usted la podría utilizar de la manera que usted desee. Hasta podría cerrar estas paredes, fíjense aquí, y tener otra habitación. Esta casa que vamos a caminar es de cuatro habitaciones. Es una casa hermosísima. Observen el tile que tiene en el piso. Son techos altos de más de nueve pies. Vamos a seguir caminando por aquí la casa. Aquí nos conseguimos una habitación cómoda. Una habitación que podría servir para sus hijos, para sus padres, inclusive hasta para rentarla, porque está totalmente separada del área de las otras habitaciones. Aquí vemos el área de laundry, lavadora, secadora, los gabinetes. Este es un builder que trabaja muy bien, que hace casas muy lindas. Aquí podemos ver la segunda habitación. Una habitación cómoda. Pueden observar las mesas de noche, los gabinetes, la ventana. Son habitaciones amplias. Vamos a seguir por aquí. Aquí tenemos el área del baño, doble sink, gabinetes blancos. Podemos ver también el área de la bañera, el shower, el área del toilet. Seguimos, salimos del baño y ahora vemos la tercera habitación. Son habitaciones cómodas, amplias. En este paneo podemos ver las dimensiones de la habitación. Bueno, salimos por aquí y ya nos vamos a conseguir el área común de la casa, el open concept que integra cocina, integra el área del sofá y el área de la mesa del comedor. Ya la vamos a ver. Fíjense en la profundidad, el tamaño de las áreas. Son áreas cómodas. Aquí estaría la mesa del comedor, el dining room. Voy a pararme por esta esquina en este video de recorrido. Recordándoles que les voy a recordar que tenemos seminario de compradores de casa este sábado 6 de mayo a la 1 de la tarde aquí en Davenport. Pero este no es cualquier Davenport, recuerden. Este es el Davenport que está pegado a Reunion. Es el Davenport que está pegado a la Ronald Reagan. Es el Davenport que tiene la mejor ubicación porque no tiene los problemas de congestionamiento que se ven en algunas áreas de Davenport. Este builder adicionalmente construye casas muy elegantes. Recordándoles que coloca la mejor insulación del mercado, la R38. Y sus casas son casas automatizadas, casas inteligentes. Vamos a seguir viendo por acá los electrodomésticos que vienen incluidos, el range, la cocina, los gabinetes. Podemos apreciar acá el tamaño. Son gabinetes grandes de cocina, de lujo. Aquí podemos ver parte del cuarzo en la cocina y en la isla. Siempre les muestro las islas porque de verdad que estas islas son gigantescas. Aquí podemos ver el tamaño. Me vengo por acá nuevamente y vemos el área del sofá, el área de televisión, el área familiar. Aquí podemos ver las dimensiones. Seguimos avanzando. Y ahora quiero mostrarles la habitación máster. Una habitación máster con una cama king. Mesas de noche gigantescas. Aquí las están viendo. Me voy a parar por esta esquina para que puedan ver parte de la decoración y de las dimensiones de la habitación máster. Seguimos por aquí y entramos al baño de la habitación máster. Podemos ver el cuarzo, doble zinc, gabinetes blancos. Vean qué hermoso es el baño de la habitación máster. Y este sería el área de shower. Aquí el shower. Cómodo, amplio, con puertas. Y quiero mostrarles este panel de control de la marca Kohler. Aquí se controla el volumen de agua que va a salir, tanto por la ducha de mano, como por el rain shower que está en el techo. Así como que también la temperatura. Estas casas son casas inteligentes. Son casas que son automatizadas a través del Apple HomeKit. Lo único que necesita es su conexión a internet. Aquí podemos ver el área de la bañera. Ventana. Seguimos caminando. Y por aquí nos conseguimos el toilet de la habitación máster. Y finalmente el walking closet de la habitación máster. Vamos a verlo en profundidad para que vean las dimensiones. Me encuentro en la parte de atrás de la casa que acabamos de caminar, donde vamos a estar realizando el seminario este sábado 6 de mayo aquí en Davenport. Pero recuerden, este no es cualquier Davenport. Este es el mejor Davenport porque está pegado a la Ronald Reagan. Porque está a tan solo a dos millas de Reunion. Un área de lujo donde muchísima gente compran sus casas grandes, casas vacacionales, por la cercanía que tienen con Disney. Y yo quiero que usted participe en este seminario. Esta comunidad tiene muchísimas fortalezas. Una de las principales es que aquí no hay CDD. Ese extra dinero que se paga prácticamente en los property taxes y que encarece su pago mensual. Aquí no hay CDD. Así que eso se traduce, en pocas palabras, en que su capacidad de compra es muchísimo mayor, muchísimo mejor en las comunidades donde no hay CDD. Y esta comunidad no lo tiene. Otra de las fortalezas que tiene este Builder es que utilizan insulación R38. Una de las mejores insulaciones para que usted tenga un ahorro energético durante el año. Adicionalmente, las casas del Builder que vamos a estar presentando son totalmente automatizadas a través del Apple HomeKit. Quiere decir que usted va a poder cerrar puertas, encender luces, manejar el calentador de agua a través de su conexión Wi-Fi. Así que haga realidad el sueño americano. Venga al seminario. El lender está dispuesto a ayudarle. Vamos a hablar realmente de los programas de ayuda que hay. Hay programas de down payment y programas para los gastos de cierre que hay reales en el mercado y que se pueden utilizar. Muchas personas están hablando de estos programas y son programas que en algunas oportunidades no aplican para todas las personas. El lender va a estar aquí dándoles información real para que usted, si puede, si usted puede aplicar a uno de estos programas, usted consiga ayuda para sus gastos de cierre o también para el down payment. Si quiere registrar por el seminario, simplemente nos envía su nombre, su apellido y su correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024. Y recuerden, el seminario es este sábado 6 de mayo en Davenport, pero no en cualquier Davenport.